Pero que calor Ahora todos los ciudadanos estamos buscando la manera de refrescarnos a como de lugar Ya no se trata solamente de tomar mucha, mucha agua, sino también de sumergirnos en ella Es por eso que muchos ciudadanos llevan a sus pequeños al Parque Hidalgo en León, justo ahí donde está la fuente Si es que como está haciendo mucha calor, pues buscamos lo verde Nos venimos aquí, es el único lugar Y los niños se agarraron por meterse a la fuente Se imaginan que es el chopoteadero, no sé Y se vienen y se refrescan un rato Yo ahorita ya tengo, pues casi todo este, desde que empezó el calor como a los dos meses comencé a traerlo aquí ¿Por qué trajo a sus hijos aquí al Parque Hidalgo? Pues que aquí está más fresco Entonces, no, y menos que temprano porque ya, antes de mediodía ya está el sol Pero que quema con todo y incluso traigo camisa, manga larga, pero de todos modos no se soporta Y hoy día sí ya aprovecho porque ya está más fresco el día, la mañana Los padres también aprovechan para despejarse, tomar el aire y ver a los pequeños felices Y ya nomás se llega el fin de semana que estoy yo aquí descansando y vámonos para allá Y yo como estoy estresado y cansado toda la semana, pues me sirve el aire fresco Y me divierto aquí con los muchachillos mirándonos ahí haciendo travesuras Así que ya saben, cuando vayan al Parque Hidalgo en tiempo de calor, no importa la hora Año con año ver a niños refrescándose Con imágenes de Mauricio Becerra, Elizabeth Morales, Fuerza Informativa Azteca